El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazarme un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera a mi verdad Pero no me voy a decir Yo ya estar muy lejos te tengo por piedad No me voy a decir Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piernas No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazarme un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro vos encuentres quien te quiera a mi verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver y regresar Nena No me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede volver de esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche En cada estrella En cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver y regresar Nena No me olvides Si cada despedida es una roca sobre la nena Que no me olvides Que yo vivo en la distancia Que no tiro porque la nena No me olvides No me olvides No me olvides El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Volver a ser un niño Y que me alejes del miedo Cariño Y no sentir los años Dormir desnudo Y a salvo de todo Lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbre No va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos Vivir será lo temido por todos Y la muerte amada Como te extraño Como te extraño Cómo te extraño Un sabor temprano de azul Es el color del cielo Si llueven sueños la luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto añorando decirte mis tonterías Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te vuelves Podrás decirme que soy Tal vez exagerado Cuando aseguro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Y ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Cómo te extraño 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 Cómo te extraño